Alrededor de las 15 un accidente se registró en ruta 35 a unos 4 kilómetros aproximadamente hacia el punto cardinal sur del cruce con la ruta provincial E86, esto es a la altura de la localidad de Coronel Moldes, por causas de establecer un Fiat Palio Weekend en el que circulaban 3 personas oriundas de la localidad de Vicuña Maquena, el conductor Rodolfo Juan Domínguez de 56 años, acompañado de Jessica del Carmen Juárez de 22 y Adriana Nieto de 43 años. Son embestidos de atrás por un vehículo, un Peugeot Partner, en el cual también circulaban varias personas además de su conductor, el señor Silvio Garrone de 48 años, lo acompañaban Jennifer Angligante de 20, Paula Valdivian de 74, Hernán Molina de 72 y Natalia Ramos de 27. Producto de este lamentable accidente, una vez que se produjo la colisión al vehículo Fiat Palio Weekend, la Peugeot Partner se cruzó de carril y lamentablemente volcó sobre una de las banquinas, lo cual provocó lesiones a todos los ocupantes que lo hacían en dicho vehículo. Fueron trasladados en primera instancia hasta el hospital de la localidad de Coronel Moldes, allí fueron todos revisados, Garrone, Angligante y Molina resultaron con lesiones de carácter leves, no así Valdivian y Ramos que debieron ser trasladadas hasta la ciudad de Río Cuarto, donde de acuerdo a hace minutos me he comunicado con el médico policial, le están realizando todos los estudios de relevancia a los fines de establecer si las lesiones que presentan son de carácter graves.